The little song you just made me recordo a Nintendo Ni ese, ese es otro, no? Ese es el circus, what the hell? Hola mi gente bonita, aquí su amiga Lala reportándose desde Talas Tacos aquí en la ciudad de Lakewood En la mera esquina de la Rose y la Clark Por si tienen hambre, vengan y acompáñenme al show que aquí vamos a estar desde 8 a 10 de la noche Claro que sí mi gente bonita, tengo muchos segmentos preparados Si les gusta este rollo de la cámara y platicar y expresarse que es lo más bonito Vengan y acompáñenme, ocupo una segunda parte Lala, una locutora o un locutor también Yo invito a los hombres, claro que invito a los hombres Pero nomás hasta Talas Tacos no, por otro lado O sea, hello, oh my god O sea, no se huelen, no se huelen, ok, por favor Es que yo soy lesbiana, ¿no sabía? Soy lesbiana Soy lesbiana, o sea, como mi hermanita, mi hermanita tan lesbiana, tan lesbiana Que le pasa un papuchote encuerado y mi nariz Y mi nariz, exactamente Pero no Es lo que dicen todos A ver, invita a tu hermana que ahorita la hago ¿Cómo se dice? ¿Hero sexual? ¿Hero sexual? ¿Hero sexual? ¿Cómo se dice en español? ¿Hero sexual? Que la hacen derechita, o sea, que ya no se ve con las mujeres Siempre me dicen los hombres eso Preséntamela Preséntamela No, ¿sabes qué? Nesta no es lesbiana, es bisexual Les voy a contar una historia de mi hermanita Se acaba de ir para el otro rumbo otra vez Mi hermanita se acaba de regresar Ok, la historia de mi hermanita Mi hermanita nació, obvio, yo creo, que normal como cualquier otra persona No quiero decir que si eres gay o te gusta el mismo sexo que no eres normal No, 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 de todo se vale aquí en este mundo Gracias a Dios las cosas son más aceptables Y ahorita el mundo acepta más las cosas, ¿no? Y pues lo que pasó, siempre he tenido novio, yo no sé Y luego de repente tenía novia Y se quedó con ella por mucho, mucho tiempo Y luego la engañó a ella con otra muchacha Y luego se juntó con esa muchacha Wow Hasta en la vida homosexual Se pasa todo lo que nos pasa a la gente que no somos homosexual Bueno, no estoy hablando de mí porque yo también soy del otro lado No, no se crean Me encantan las muchachas, las mujeres Mujeres, no hay que ser envidiosas, hay que querernos a todas Seamos gay o no seamos gay A invitarnos a cada uno Puro amor, puro amor aquí en la hora de la la Y hablando de puro amor, hay que empezar con mis suertes siete Que son palabras de inspiración Palabras positivas Para transmitir energía Ay, me siento como Walter Mercado Ya le quiero hacer mucho, mucho amor Ay, estuviera padre Este güey todavía está vivo Estuviera padre Estuviera padre que viniera al show, ¿no? Como que viniera aquí Lala Imagínate Walter Mercado aquí con Lala Qué padre sería eso A mí me encantaba Walter Mercado Cuando hablaba de, cuando hablaba de escorpión Ay, yo decía, ay, qué va a decir de mí, qué va a decir de mí Porque, o sea, yo soy escorpión Mira, aquí está el, aquí está el tatuaje Que soy escorpión de noviembre primero Saludos a toda la bonita, toda la gente bonita La que son escorpiones ¿Qué sigue después de escorpión? No sé, pero feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años ahorita en diciembre Tengo un saludito súper especial Pero más atrásito con los cumpleaños Pero empezamos con mis suertes siete Transmitir ánimo y amor Quiero hacer, quiero inventar algo nuevo Como Walter Mercado ¿Cómo le hacía Walter Mercado? ¿Con la panza? ¿O qué es lo que hacía? Mucho, mucho amor Yo quiero inventar algo así Voy a hacer algo Para de caerte Que estás tomando esa luz Bueno pues, suerte si te llevamos Palabras de inspiración, ahí les vamos Disfruta el presente Es todo Estaba chistoso, ¿no? No, 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 no Miren, es que unas veces como que nos atoramos mucho en el pasado, en lo que ya pasó Mijo, ¿ya arreglasas tus problemas del pasado? No, no No, todavía no Y luego te doy terapia No, 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 no Esas diferentes circunstancias Pero es que unas veces nos atoramos de ¿Qué tal si hubiera hecho esto? ¿Qué tal si hubiera pasado esto? Mija, ¿sabes qué? O mijo, ¿sabes qué? Ese tiempo ya pasó Tienes que disfrutar ahorita El presente Porque un día se te va Ahorita Y ya no tienes Ahorita O sea, ¿no? So, hay que disfrutar el presente Y para la gente que no habla en español Don't dwell on the past Enjoy the moment Take what it is right now Because one day it shall be gone O sea ¿Ya? ¿Se me acabó el tiempo? No Ah, ok Como, como por ejemplo La, la noticia del año Jenny Rivera Gone Gone O sea Yo no estoy diciendo que ella fue una de las que Estaba atorada en el pasado Pero imagínate Sin que menos te lo esperes En un minuto Ya no estás aquí en este mundo Tienes que disfrutar ahorita Para que Claro Que hay cosas que te van a pasar Problemas Situaciones Que te estresan Que esto Pero ¿sabes qué? Tienes que vivir lo más alegre Lo más en paz Con tú mismo Con tu gente alrededor Porque un día Te vas en un jet A Monterrey Y desapareces No, no fue chiste Ese no fue chiste O sea Es que él intervió Es, no es chiste O sea No, mira Neta no soy fan de Jenny Rivera Pero o sea No lo puedo creer No lo puedo creer Like She's gone Like De un día Yo estaba ¿Sabes qué? No soy fan Pero ella se iba a presentar En la posada del rodeo Este miércoles Que no hoy Para el otro miércoles Que va a haber el rodeo Que va a haber muchos artistas Para que toda la gente Que vaya allá al rodeo De Tico Rivera Y yo pensaba Ah, Jenny Rivera En rodeo Yo no me acuerdo La última vez Una vez que estuviera Jenny Rivera En el rodeo No salía No salía Pues no me acuerdo Cuánto Yo tengo tantos años Tirando Párense Estoy así Mira Pero aquí ando Aquí ando ¿Cuánto tiempo me falta? 36 30 segundos 30 segundos 30 segundos Miren mi gente bonita Les voy a contar Yo estoy tan viejita Tan viejita Que ustedes tal vez No saben O no se acuerdan Como el rodeo estaba antes Si han ido ahorita Está súper remodelado Todos esos VIPs Como está ahorita Así no estaba antes Pero les voy a contar Una historia Súper crazy O sea Súper Loca De Jenny Rivera Y como algo Que estaba en el rodeo Antes Para que no se me vaya Mi gente bonita Porque es una historia Que me estaba bañando Así Y me acordé de eso Ahorita Regresamos Que se las voy a contar No se me vayan Aquí estamos A la hora de la 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 La